hola fanáticos sociales soy syspa y en este tutorial de wordpress vamos a aprender algo que me han pedido muchísimo cómo fijar el menú para que quede siempre visible incluso cuando nuestros usuarios o clientes bajen en nuestra página y hagan scroll les recuerdo que voy a seguir agradeciendo durante mi vídeo a quienes se suscriban al canal se suscriban la campanita me dejen un comentario y obviamente un like como siempre agradezco muchísimo a todos los que me están invitando un café por medio de mi página web y obviamente a los que ya se han convertido en miembros de mi canal dicho todo esto iniciamos de todo vamos a mostrar qué es lo que queremos evitar o qué es lo que queremos mejorar en nuestro sitio estoy acá en un sitio wordpress de prueba como verán tengo un menú en la parte superior que está totalmente operativo con su submenú inclusive en este caso tenemos un carrito de compras y qué es lo que sucede y me han pedido que cuando uno baja y se va desplazando como pudieron ver el menú desaparece obviamente si yo vuelvo lo puedo ubicar pero bueno esto en algunos casos puede suceder que genere algún malestar o por lo menos queremos que esté directamente en contacto con otros clientes siempre para que puedan utilizarlo entonces yo estoy aquí y me doy cuenta de que quiero algo o mi información me tentó a suscribir me puede ser que justo esté en un momento donde puedo hacer clic y directamente hacerlo o tener que volver todo hacia arriba para generar el menú entonces vamos a aprender cómo fijar este menú en la parte superior para esto entonces el primer paso es tienen que ingresar voy a dejar en la descripción y en los comentarios un link a lo que sería el post asociado a este vídeo porque lo vamos a utilizar en este post obviamente van a tener el acceso al vídeo que estamos viendo en este momento una descripción los pasos que vamos a seguir y acaban a tener los códigos que vamos a utilizar y ahora vamos a aprender el procedimiento para realizarlo pero vamos a tener los códigos que vamos a utilizar y por otra parte antes de utilizar esos códigos aprovecho y les cuento que les voy a dejar aquí también en los comentarios en las descripciones y lo van a tener en el post vídeos relacionados con el menú como por ejemplo cómo insertar short code snippet vamos a ver también cómo poner el nombre en el menú vamos a ver incluso cómo poner botones en cualquier parte de este menú cómo agregar el botón búsqueda y bueno ya también les dejo como siempre acá un vídeo para quienes no tienen hosting contraten el que yo considero uno de los mejores hosting del mercado inclusive con un 10% de descuento hecho todo esto entonces voy a subir lo voy a dejar aquí donde vamos a utilizar el código vamos con el procedimiento me encuentro aquí en un sitio wordpress de prueba y una vez que ya vimos cuál era lo que queríamos solucionar cuál era el objetivo vamos a empezar a generar nuestro código lo que vamos a hacer entonces es vamos a entrar en apariencia vamos a entrar en personalizar y una vez que estemos en esta pantalla acá tenemos la parte de personalización de nuestro wordpress tenemos esta opción que llama css adicional aquí es donde vamos a pegar nuestro código pero antes de hacerlo vamos a hacer una creación importante esto que estamos viendo aplica para astra el tema astra gratuito no necesitan comprar el pro y también para utilizar o lo estoy utilizando con elementos en este caso también es su versión gratuita lo aclaro por las dudas puede ser que utilicen astra sin elementos o algunas otras combinaciones yo lo estoy haciendo con astra eso sí es requerimiento y en este caso tengo elementos lo aclaro por las dudas porque siempre pasa que a veces me escriben comentarios y obviamente wordpress tiene infinidades de temas infinidades de maquetadores entonces no en todo va a funcionar una vez que estamos acá ubicado entonces en personalización css adicional voy a ir a mi página al post que les había comentado vamos a marcar este código hacemos botón derecho copiar volvemos y acá obviamente simplemente botón derecho pegar y pulsamos en publicar traten de dejar el código tal cual como está no modifiquen nada una vez que lo hacen ya estaría listo si yo vuelvo a mi sitio mientras no refresque obviamente vuelvo a mostrar cómo se pierde el menú pero cuando toque en refrescar lo que va a suceder es que va a cargar el css que acabamos de hacer y fíjense lo que va a ocurrir una vez que me desplazo el menú está completamente fijo así que es maravilloso además vamos a hacer un ejemplo similar creo que nos encontramos por esta zona de pantalla cuando les mostré al principio y fíjense que si yo quisiera entrar por ejemplo a mi cuenta inmediatamente para hacer algo una compra o acceder yo lo puedo hacer directamente y todo esto está completamente operativo es decir lo voy a pulsar para que lo vean funciona no sólo está a la vista sino que nuestro menú funciona y me puedo ir cambiando con eso entonces mostramos cómo fijar de manera muy simple el menú en la parte superior para mi ejemplo pero no nos vamos a quedar acá esto lo pudieron lograr vamos a probar cómo hacer esto de otra manera voy a volver a mi sitio web de prueba voy a borrar el css adicional esto lo voy a sacar voy a pulsar nuevamente en publicar simplemente para obviamente que no queden guardados los cambios voy a cerrar la parte de previsualización y mientras lo vamos haciendo le voy mostrando como una vez que lo borré si bien acá está fijo el menú si yo agarro y refresco nuevamente obviamente se pierde la funcionalidad es decir una vez que me muevo se ve el menú se pierde volvemos entonces y le voy a mostrar cómo hacer esta manera porque voy a mostrar cómo hacer otra manera en muchos de mis vídeos y en parte de los que les dejé utilizamos lo que se llama el plugin code snippet que es en castellano sería fragmentos de código voy a ingresar a todos los fragmentos de código y vamos a hacer utilizando este plugin lo que voy a hacer en este caso en particular es añadir uno nuevo y les cuento por qué lo hacemos con esto porque muchos de ustedes ya lo usa es un plugin maravilloso y obviamente les dejé ahí cómo instalarlo en uno de los comentarios que les comenté recién esos vídeos relacionados y está maravilloso porque yo tengo ya un stock de lo que serían fragmentos de código para hacer múltiples cosas entonces por ahí es más ordenado que ir pegando en el css o al menos a mí me resulta es más ordenado que ir pegando en el css múltiples códigos porque después puedo activar es activar el que quiero como lo haríamos utilizando este plugin simplemente volvemos a mi página aquí teníamos un pequeño código adicional hacen botón derecho copiar esto es lo primero que van a pegar acá van a pegar esta parte para indicarle que es un css y fíjense que acá me dice que tengo que pegar ese código vuelvo a mi página ahora si utilizamos el mismo que hemos utilizado antes el botón derecho copiar lo pegamos reemplazando esta porción y una vez que lo tenemos sólo nos resta darle el nombre acá podemos poner fijar el menú para que nos quede obviamente la descripción vamos hacia abajo y ponemos guardar y activar entonces con esto hicimos o estamos haciendo lo mismo que hicimos antes pero ya lo tenemos fijos fíjese ya estaría disponible ya estaría activo pero como les comentaba ustedes van a ir viendo muchos tutoriales me gusta el wordpress van a tener un set de condiciones que le pueden poner descripciones etiquetas entonces como les decía es mucho más ordenado una es que lo tenemos listo vamos a hacer la última prueba voy a volver a mi menú vuelvo a comprobar que antes de refrescar el menú no se mantiene fijo pero cuando refresco ahí lo van a tener nuevamente está funcional completamente y logramos el mismo objetivo pero utilizando este plugin espero que les haya gustado estoy seguro que sí porque me lo han pedido muchísimo entonces les pido por favor bajen y suscríbanse al canal suscríbanse a la campanita sé que parece frase ya reiterada pero realmente eso nos ayuda muchísimo a los creadores a impulsarnos y a seguir digamos generando contenido obviamente vuelvo a agradecer a todos los que invitan un café por medio de página web porque siento que valoran todo mi esfuerzo y además obviamente a todos los que se han convertido en miembros de mi canal los dejo aquí sobre el final con el enlace al siguiente tutorial de esta canada de wordpress y al tutorial anterior les agradezco muchísimo un abrazo enorme a todos los países déjenme en los comentarios cuando me escriben de qué países son me encanta que lo hagan un abrazo enorme chau